Venga, vamos a empezar. ¿Ya? Sí, sí. Vale, buenos días. Mi juego se llama la conquista de los aros y el objetivo es tener el máximo número de aros que se ve cuando termine el tiempo. Hay dos formas de conseguirlo. La primera es un equipo contra otro, se van a ir realizando pases y el objetivo es un pases encima de la colchoneta. Solo puede haber una persona encima de la colchoneta del equipo que está atacando. Del equipo defensor no puede haber nadie. Y cuando eso se consiga, cogemos un aros al equipo contrario y no lo ponemos nosotros. Y la segunda forma de conseguir aros es que cuando tope el silbato, todo el equipo se va a ir a su colchoneta y van a elegir a uno que van a tener que llevar sin que toque el suelo al centro del campo que está la pica. Pondré un peto y el primer equipo, en conseguir coger el peto, se lleva un aros más. Entonces el silbato lo voy a dejar en cualquier momento que estés jugando. Cuando lo toque, cuando lo toque, dejáis de jugar y está ahí. Así que vamos a dividirnos, llamando al otro lado a la raza. ¿Sí? No voy a ir aquí. Vamos a ver. No voy a jugar. 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 Vale, lo digo para que contactes con todos los de los otros grupos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cantado! Alex es equipo respeta la defensa que lo computado todo encima da tiempo. ¡Venga! ¡Ah! ¿Está hecho ahí el revés? ¿Está hecho ahí el revés? ¡Dios, Dios, mi amigo! ¡De acuerdo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Esta! ¡De acuerdo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí, aquí, arriba! ¡Arriba! ¡Roberto! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Más atento, que más todo! ¡Gracias! ¡Aquí salve al cuerpo dentro! ¡Ay, eso va! ¡Aquí salve a bien! ¡Aquí salve a bien! ¡Ah, hace posible que me digas! ¡Si! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!